Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de arritmia sinusal. Bueno, es una situación en la cual, pues tenemos un ritmo cardíaco que no es normal, porque la normalidad del ritmo cardíaco es determinada por el nódulo sinusal. Y también, por qué de ahí viene esta arritmia, ¿no? Cuando está provocada por el nódulo sinusal. Bueno, se puede definir como el marcapasos que tiene el ser humano de manera natural, ¿no? Ahí está. Porque, pues también hay marcapasos de la electrónica, de la tecnología, ¿no? Que llegan a suplir algunas funciones. Sobre todo cuando hay bradicardia sinusal, o sea, cuando el latido cardíaco es demasiado lento. Entonces, pues algunas personas toman la decisión de colocarse un marcapasos de la tecnología, ¿no? Para que esté, de alguna manera, haciéndose cargo el aparato del latido cuando está inconsistente, cuando está lento sobre todo. Y bueno, pues este es natural, ¿no? Lo traemos. Tenemos definitivamente, cuando nacemos con un nódulo sinusal, que es el marcapasos. Determina las condiciones normales de la frecuencia cardíaca que tenemos. El ritmo sinusal es el ritmo cardíaco normal. Debe de ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Sí, hay que tener presente este dato, ¿no? Un ritmo cardíaco normal debe ser entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Arritmia, entonces, creo que vamos a indagar, ¿no? De qué se trata. Es una alteración del ritmo cardíaco normal. Arritmia, sería un ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal normal. Arritmia, no lleva ritmo. La mayoría de las arritmias se debe a que el ritmo cardíaco puede ser determinado por otra estructura diferente al nódulo sinusal. Algo está afectando, algo está alterando. Claro, también existen arritmias que son originadas en el mismo nódulo sinusal. O sea, ya está cansado, ¿no? Tiene que ver con la edad, tiene que ver con falta de cuidados o quizá alguna enfermedad relacionada con el corazón o algún fármaco. Son varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el ritmo sinusal? Bueno, el ritmo cardíaco normal es determinado, ya quedamos, por el nódulo sinusal. Y es el marcapaso, ¿no? Tenemos que puntualizar para que quede claro. Es el marcapaso natural que tiene el ser humano. Y es el que va a determinar las condiciones normales de frecuencia cardíaca. El ritmo sinusal es el ritmo cardíaco normal y se caracteriza por ser exactamente así, como lo dice la palabra, la expresión, es enrítmico. En reposo, esto es importante el dato, ¿no? En reposo debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Claro, puede variar, ¿no? Este rango se va moviendo, por eso decimos, en esta amplitud de margen de 60 a 100 latidos por minuto. Porque este rango puede variar a lo largo de la vida. También depende de otros factores como la edad, o bien el entrenamiento físico o alguna enfermedad, que quizás esté, pues ahí, subyacente, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que concluir bien que es una arritmia sinusal, una alteración del ritmo cardíaco normal. Es decir, sería un ritmo cardíaco diferente, ¿no?, al ritmo sinusal normal. La mayoría de las arritmias se deben a que el ritmo cardíaco es determinado por otra estructura, ¿no?, cardíaca, diferente al nódulo sinusal. Bueno, veamos las arritmias, ¿no? Vamos a entender las arritmias que está fuera de ritmo. Puede estar casi normal, o arriba, o abajo. Y recibe diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, la arritma sinusal respiratoria, es una variación con la respiración de la frecuencia cardíaca. O sea, que la frecuencia cardíaca va oscilando, de manera que se acelera con la inspiración, o sea, cuando tomamos aire y se enlentece con la respiración, cuando echamos el aire fuera, ¿no? Esto es frecuente en personas jóvenes, sobre todo en la infancia. También puede aparecer en edad adulta. No implica que haya enfermedad. No hay que tratarla. Digamos que tiene cierta normalidad y que no hay que preocuparse. Sin embargo, pasemos ahora a la bradicardia sinusal. Es cuando la frecuencia cardíaca, determinada por el nódulo sinusal, es menor a 60 latidos por minuto. Estamos escuchando preocupaciones de gente que dice, pues tengo 40, 45, no llego a los 60, que es lo normal. Bueno, se está padeciendo una bradicardia sinusal. Puede ser durante el sueño. O en personas deportistas, ¿no? En estas circunstancias, la frecuencia cardíaca de reposo, pues puede ser exactamente en los 40, incluso menos. Tienen preparación deportiva o están en total reposo, están durmiendo. Ahora, también hay que tener cuidado porque puede ser secundaria la toma de algunos fármacos. Por ejemplo, algunos beta bloqueadores. Bueno, puede ser, ¿no? Habrá que estar pendiente de que este efecto, pues se tome en consideración para ver si se sigue con el tratamiento tal y como está prescrito. O se sugiere, o se solicita algún cambio. Bueno, entonces, también la edad tiene que ver, ¿no? Para que la bradicardia se presente. Es una de las causas más frecuentes de esta enfermedad. Porque con los años, bueno, digamos, de descuido, ¿no? El nodo sinusal puede deteriorarse y se vuelve perezoso, ¿no? De manera que va enlenteciendo progresivamente la frecuencia cardíaca. O incluso se produce en pausa, ¿no? A veces no hay ningún latido durante varios segundos seguidos, ¿no? Bueno, esa es bradicardia sinusal. Cuando los latidos están a menos de 60 latidos por minuto. Ahora veamos la taquicardia, o sea, aquí es contrario, ¿no? Es cuando la frecuencia cardíaca que determina el nódulo sinusal es mayor de los 100 latidos por minuto. A veces en respuesta a situaciones como hacer ejercicio, aunque también tiene mucho que ver las emociones por las cuales está uno, pues, cursando, ¿no? Puede haber estrés, puede haber miedo, susto. Pues todo eso nos acelera el pulso, ¿no? O bien puede ser secundaria alguna enfermedad. La persona puede cursar con fiebre, con anemia, con hipertiroidismo. Bueno, varios padecimientos, pues, impactan directamente en el latido cardíaco y puede aumentar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay que, pues, atenderlo, ¿no? Quizás no sea grave ni amenaza en la vida, pero sí deteriora la calidad de vida. Porque el paciente, ¿cómo se siente? Muy agitado, persistentemente, ¿no? Y tiene una intolerancia importante al ejercicio. Se resiste, ¿no? No quiere abordar el ejercicio porque, pues, se agita, se le accede al corazón y demás. Así expresa la persona, ¿no? Bueno, entonces, pues, hay que ver qué síntomas van a producir las arritmias, ¿no? Bueno, la arritmia sin usar respiratoria, bueno, a veces es un hallazgo casual, ¿no? Cuando la persona va a otro tipo de análisis y ven que tiene este tipo de síntomas, porque a veces pasa así, asintomática casi, no se detecta. Pero, bueno, vayamos a la bradicardia sin usar, por ejemplo, puede producir cansancio, ¿no? Con bradicardia uno se siente muy cansado. Hay incapacidad para realizar esfuerzos. La persona se marea, incluso llega a tener pérdida de conciencia, un síncope. Es peligroso porque se puede golpear, ¿no? Lastimar cuando cae. Entonces, sí, quita calidad de vida. Porque podemos tener una pérdida de conciencia, como digo, y puede la gente tener una caída tan brusca que se va a lastimar bastante. Es molesta, ¿no? El paciente, pues, nota muy rápidas sus pulsaciones. Y todo esto le puede ocasionar un cansancio precoz, que le llamamos, ¿no? Fuerte. Y puede limitar su capacidad para los esfuerzos. No tolera esfuerzos moderados, incluso a veces, ni los de baja intensidad. No puede hacer nada. Se agota, ¿no? Queda muy cansado, extenuado. Bueno, entonces eso es la arritmia, ¿no? Lo que estamos platicando. Bueno, no implica que la persona tenga una disminución de su previvencia, pero sin embargo, sí tiene que atenderse, ¿no? Ya vimos que los síntomas, pues, sí, son muy molestos, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que describirlo bien para entenderlo, ¿no? Sobre todo, puntualizar en los síntomas que a veces son los que nos guían, los que nos orientan. Y sí, es que este tipo de padecimiento a veces no se detecta, pero cuando se detecta, la persona se alarma, ¿no? Está intranquila. Es lógico, ¿no? La persona está inquieta porque, pues, tiene que ver con el latido cardíaco, ¿no? Dice la persona, siento que se me sale el corazón del pecho, ¿sí? La sensación, que son sensación de latidos cardíacos acelerados, como aleteos, ¿no? Como palpitaciones. Y le duele mucho el pecho. Incluso llega a confundirse, ¿no? O sea, tiene confusión. No se encuentra para razonar, para entender. Está confundido. Tiene mareos, tiene aturdimiento. Y decíamos que a veces desmaya, ¿no? Una fatiga intensa. Le falta el aire, ¿no? Dice, me falta el aire. No respiro bien. No me llegaré a los pulmones. Y por lo tanto, pues, sienten feo, ¿no? A veces, cuando es radicario, pues, el pulso es más lento. Si estamos aquí analizando, tenemos que comprender que a veces esta arritmia, cuando se presenta, el latido es más fuerte, más rápido de lo normal, ¿no? Pero a veces es demasiado lento, que es lo que consideramos normal. O a veces va combinado, según sus emociones. Está preocupado, que tiene miedo, que tiene pánico. Pues, todo eso va cambiando el latido cardíaco. Lo que es muy importante, si es, serenar, tranquilizar a la persona a través de un buen tratamiento. Existe en el volaria, una acción terapéutica muy especial, que tiene algunas plantas. Se llama electroestimulante. Esas plantas tienen como finalidad, pues, hacer que el latido sea consistente, sea normal. Como tonificando el nodo sinusal, para que el latido, entonces, no provoque ese aceleramiento, ese freno, sino que se regule adecuadamente, ¿no? Pero también tenemos que buscar que en el tratamiento, la persona, pues, se relaje, ¿no? Se tranquilice. Hay que tonificar corazón, por supuesto. Tenemos que utilizar plantas antioxidantes, porque ya vimos que tiene que ver bastante con un envejecimiento prematuro en general, no solamente del músculo cardíaco, sino que en general la persona se va disminuyendo. Y decíamos, entonces, la actividad del nodo sinusal, que es el que regula el latido, el marcapasos, pues, se va alentando, ¿no? Se va haciendo, pues, con cierta insuficiencia, ¿no? Eso hace que la persona, pues, inquiete más. Pero bueno, vamos a tonificar. Utilizar antioxidantes, relajantes nerviosos. Y también vamos a quitarle el susto, el espanto, esa incertidumbre, ¿no?, que lo martiriza mucho, con plantas que llamamos antiasombra, esta actividad terapéutica. Qué bueno, aquí en la herbolera sí existe. Plantas que quitan el susto, quitan el espanto, quitan el miedo, pánico, todo eso, para que el latido ya se normalice, claro que sí. Vamos hasta el corte, regresamos. Bien, continuamos. Es importante, entonces, atender este tipo de arritmia sinusal, ¿no? Nos estamos refiriendo, básicamente, ¿no?, a ese nodo o nódulo sinusal. Desde ahí salen las señales eléctricas. Se trasladan por las aurículas hacia los ventrículos. Bueno, está en el mismo corazón, ¿no?, en la parte superior izquierda. Bueno, vamos a buscar bien, como comprender bien, ¿no? Está en la aurícula derecha. Sí, correcto, aurícula derecha. Sí, como en el domo. Y desde ahí, pues, nos está marcando el ritmo, ¿no?, para que el corazón haga ese tipo de movimientos rítmicos. Y de esta manera, pues, todo bien, todo tranquilo, todo normal. Pero hay algunas alteraciones, ¿no?, que hay que tomar en consideración para corregirlas. Ya vimos los síntomas, en general, son latidos cardíacos acelerados o lentos. Duele el pecho, está uno confundido. Por eso no se puede desmayar. Le falta el aire. Se fatiga. Bueno, hay que ver las causas también, porque así podemos nosotros ir atendiendo las causas que están originando. El problema, aparte de estar tomando nuestras plantas que son electroestimulantes, para que regulen bien, corrijan ese tejido alterado, ese ritmo que está, pues, igual, ¿no?, fuera de esa frecuencia que debe de tener. Bueno, este síndrome, ¿verdad?, puede tener algunas causas, voy a mencionarlas. Ahí puede haber un desgaste de los tejidos cardíacos relacionados con la edad. A veces no se cuida uno lo suficiente. Puede haber cicatrices de una cirugía cardíaca. Algún padecimiento cardíaco también. Algunas enfermedades inflamatorias que afectan el corazón. medicamentos, sí. Por ejemplo, los que son para tratar la presión alta. Para tratar los latidos cardíacos. O sea, las arritmias. Algunos fármacos para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, distrofia muscular también. Cuando uno tiene apnea. Apnea del sueño. En fin. Básicamente, aquí en la formulación tenemos que agregar plantas antioxidantes, ¿no?, que son los que van a evitar que haya deterioro, haya daño. Y utilizar, desde luego, la planta IG, que es la que va a tener la mayor cantidad posible de estas acciones que ya ubicamos, que son las que se necesitan, que son las que queremos. Podemos utilizar la goma de tragacanta, es una resina de una planta, y así se llama igual, ¿no?, tragacanta. Aquí, más común le decimos goma de tragacanto. Es un exudado, es un exudado gomoso. Se endurece cuando sale al aire, ¿sí? Está fluyendo y después se vuelve cristalizado. Lo que, pues, se logra es hacer una incisión del tronco, o unas ramas de esta planta. Y, bueno, así es como se obtiene. Es una exudación gomosa. Y tiene importantes aplicaciones, ¿eh? Eso es lo que es, ¿no? Ahora vamos a ver para qué nos va a funcionar. Pues, miren, está muy estudiada, ¿eh? Tiene bastantes estudios clínicos formales. Es excelente para fortalecer las defensas del cuerpo. Aquí necesitamos, desde luego, una planta que tenga este propósito, ¿no? Porque ayuda en casos de inflamación del corazón. Ya ven que también, por la inflamación del corazón, tenemos las arritmias. Es bueno para utilizar este producto, la goma de tragacanto, para la gente que tiene diabetes. Se utiliza en, incluso en artritis reumatoide. Miren, es una planta que es estimulante, es vigorizante. La persona se fortalece bastante bien. Pero aquí, importante, ¿no? Que hay que destacar que es un tónico para el corazón. Y eso ya, al estar más fortalecido, más fuerte, más potente, pues ya, no va a haber arritmias. Entonces, incluso, al ser una planta tonificante, pues se utiliza contra la fatiga, la debilidad. Incluso para alergias, para infecciones. Sí, es muy importante para estimular esta planta en el sistema inmune. Porque estamos, a veces, desprotegidos cuando el sistema inmune está muy bajo, ¿no? Muy distraído, decimos. Entonces, inmediatamente se toma esta planta. Y los efectos, sí, no se hacen esperar. Incluso la gente que tiene, pues, esa debilidad, ¿no? Ese cansancio. Que están exhaustos. Bueno, con esto se empiezan a nutrir. Que, aparte, tiene nutrientes, ¿eh? Ya saben que las plantas tienen nutrientes. Pero es muy importante, a veces, las gomas, porque, pues, son el sistema inmune de la planta que nos comunican a nosotros esa virtud, esa ventaja. Bueno, que nos platiquen más. Está con nosotros Jorge Iván acerca de esta planta. Adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pero, en efecto, la goma de tragacanto es un excelente recurso para resolver estos problemas que se refieren a las arritmias cardíacas, particularmente porque la goma de tragacanto reúne las acciones principales que son necesarias para atender este problema. Es una goma a la cual se le atribuye una acción electroestimulante. También es reconocida científicamente como un tónico cardíaco. Tiene la capacidad, inclusive, de actuar como una goma antiasombro que permite, bueno, pues, equilibrar las funciones nerviosas, los estados emocionales, que generalmente, bueno, pues, son los responsables de los movimientos cardíacos muy acelerados. También es muy importante reconocer que a la goma de tragacanto se le atribuyen propiedades antiflogísticas que son muy importantes para atender diversos estados inflamatorios que llegan a presentarse en el cuerpo humano y que, bueno, sin duda alguna provocan diferentes trastornos en diferentes sistemas. Se le reconoce a la goma de tragacanto un efecto para atender aquellos problemas que se suscitan en el tracto digestivo, en el aparato digestivo, particularmente aquellos que tienen que ver con la producción excesiva y la concentración excesiva de jugos gástricos. En este caso, aquellas personas que padecen de mucho reflujo, que padecen de acidez, bueno, pues, pueden encontrar en la goma de tragacanto una excelente opción. Particularmente a esta goma se le atribuye un efecto mediante el cual logra proteger las mucosas del aparato digestivo, particularmente las mucosas del estómago y las mucosas intestinales, por lo que aquellas personas que padecen gastritis, aquellas personas que desarrollan un reflujo constante, van a encontrar en la goma de tragacanto una excelente opción para resolver este problema. También es muy importante mencionar que a través de la goma de tragacanto se logra combatir el estreñimiento. Esto se debe particularmente a que tiene una acción que permite regular los movimientos peristálticos, es decir, permite que haya una mejor coordinación en los movimientos intestinales, reduciendo así los problemas que tienen que ver con el estreñimiento. De igual manera, gracias a su efecto antiflojístico, podemos utilizar la goma de tragacanto para mejorar los procesos que tienen que ver con la absorción de nutrientes. Por otra parte, es muy importante mencionar que esta goma de tragacanto también puede emplearse para atender diversos trastornos que se presentan en el aparato urinario. Podemos resolver infecciones urinarias que se presentan ya sea en las vías altas urinarias o en las vías bajas y también es muy interesante porque la goma de tragacanto nos ayuda a atender aquellos problemas que tienen que ver con la incontinencia urinaria, es decir, cuando hay una micción de la orina involuntaria. Esto, bueno, generalmente se debe a que hay una sobreestimulación o inclusive una debilidad en los músculos urinarios. En este caso, la goma de tragacanto tiene la capacidad de tonificar esos músculos. Hay que recordar que esta goma de tragacanto tiene propiedades tonificantes generales, entonces nos ayuda a tonificar los músculos urinarios y también, bueno, pues nos ayuda a darles nuevamente esa fuerza que se requieren para evitar estas cuestiones asociadas a la micción involuntaria. De hecho, la planta por su efecto antiflogístico se utiliza mucho también en el tratamiento de la prostatitis, es decir, cuando la próstata se encuentra muy inflamada, corrigiendo con ello, bueno, pues todos los síntomas que se encuentran asociados a la misma. De hecho, la planta es muy apropiada para mejorar la producción y secreción hormonal en el organismo, por eso se utiliza mucho en el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué razón? Porque en aquellos casos en los que el páncreas ha perdido la capacidad para producir insulina, la goma de tragacanto va a estimular la producción de esta hormona y en aquellos otros casos en los que el páncreas sí produce insulina, pero hay una resistencia a la misma por la inflamación que se presenta en las estructuras celulares, la goma de tragacanto por su efecto antiflogístico nos ayuda a inhibir esa inflamación y a lograr un aprovechamiento eficiente de la insulina que produce el páncreas, corrigiendo así los niveles de glucosa en sangre. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Si usted necesita una fórmula, claro, con gusto vamos a elaborarla y bueno, vamos a enviarla pronto para que no se retrasen su tratamiento, no se retrasen iniciar su tratamiento. Si nos apoya con una, con el correo electrónico donde enviarla va a ser más fácil, más sencillo. Así de que, pues también requerimos a dónde enviar la fórmula para que, pues cuando nos ahorita la fórmula, igual nos proporciona el correo electrónico a dónde enviarla. Bien, nosotros pues nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible la fórmula. Si la visita a la página, ahí va a estar la fórmula. Y otras más, ¿no? Con la ventaja de que puede usted reenviarle a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos. El envío es gratis, no cuesta, entonces habrá que aprovechar, ¿no? Para adquirir la fórmula que la tiene en línea y que llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Bueno, la página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook con el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volar y ya. Esta es la asistencia para que usted llame y le hagan su fórmula sin compromiso. Si necesita, también entregan a domicilio. El teléfono anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Ecatepec, tienda de reciente apertura. En la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. El teléfono anota a los 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde. En Texcoco también tienda autorizada. Anotamos la dirección de Texcoco. Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a cuatro cuadras de la catedral. En Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Bien, teléfono 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de Febrero, número 48. Casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París. Teléfono 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21, metro que queda cerca es Metro Pino Suárez. Tienden circunvalaciones a la Merced. En anillos de circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono para más informes. 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81. En Huipulco, tiene autorizada, esto es en la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90. Ahora tienen el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Es Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Correa Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para informes, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95. Son los teléfonos para que nos marque. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Sí, vamos a tonificar nuestro corazón. A veces pues necesita vigorizarse, ¿no? Se va cansando. Arritmia sinusal. Es cuando hay sensación de latidos cardíacos acelerados o aleteo, lo que llamamos palpitaciones. Hay dolor o molestia en el pecho, hay confusión. Hay mareo, hay aturdimiento a veces. Hay desmayos o sensación de desmayo. Fatiga, falta de aire o a veces el pulso es más lento, la bradicardia, ¿no? Cansancio, incapacidad para esfuerzos importantes. Igual mareos. Incluso puede haber pérdida de conciencia o un síncope. En la taquicardia sinusal son muy rápidas sus pulsaciones y ocasionan cansancio precoz. Puede limitar la capacidad para hacer esfuerzos. Bueno, arritmia sinusal es lo que hay que atender. Que el corazón se vigorice bien y haga su ritmo cardíaco tal y como debe. Bueno, vamos anotando con qué plantas. Utilizamos magnolia de huerto, yolosóchil, parra, garfio del diablo, brami, cedrón. Nuevamente, magnolia de huerto, yolosóchil, parra, garfio del diablo, brami, cedrón. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora las cápsulas que vamos a ocupar. Goma de tragacanto. Pava. Aceite de cocodrilo. Coenzima Q10. Nuevamente, goma de tragacanto. Papa. Aceite de cocodrilo. Coenzima Q10. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien. Utilizamos también un elixir. El que lleva melipona y equisandra. Repito nuevamente. Melipona y equisandra. Elixir. Clave 40-30. 40-30. No se lo olvide. Bueno. Se toma una cucharada sopera. El elixir. A levantarse. Y otra más. Antes de acostarse. Dos veces al día. A levantarse. Una cucharada sopera. Y antes de acostarse. Una cucharada sopera. Esto es diariamente. Bueno. Pues ya está completo el tratamiento. Vamos a dar corto y regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a dar asesoría a volar. Y a las personas que nos están llamando vía telefónica. Vamos a hacerle sus fórmulas. Claro. Con gusto. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Anselma Gómez López. Adelante. Te escucho. Este. Tengo 80 años. Sí. Este. Hace como 20 días le pedí una fórmula a usted. De mi corazón. De mis primones. Pero ahora resulta que tengo otro problema en la garganta, doctor. Yo no sé ni qué. Es algo que como que me ahoga. Como muy seco. Nada más. Seco. Que me tomé dos cucharadas de miel. Sí. Y no. Entonces es como que te ahogas, pero en el día o en la noche. ¿Qué horas? No. Me lo tomé como a las 3 de la tarde, yo creo. Sí. Y es que lo que pasa es que también tengo un problema en la cabeza, doctor. Dicen que es una mancha negra. Que es hecha por el humano. Yo no sé qué es eso. Y prenda mucho indomán. Una mancha negra al interior de tu cráneo afuera. ¿Mande? ¿Dónde está tu mancha negra? Lado de mi cabeza, lado derecho. Sí. Pero cuando apenas me empezó, me empezó en el mero, en medio de mi cabeza. Es como un piquete de espina que me empezó desde ahí. Pues yo creo que caminó ese malo, yo no sé. Pero lo tengo al lado izquierdo, pero creo que ya se me extendió. Y con eso me da mareos, creo yo. Por eso padezco mareos. Y no puedo dormir. Y los ojos, estoy mal. Bueno, un montón de cosas, doctor. Pues hay que resolverlas. No te espantes. Todo tiene solución. Yo lo que quiero ahorita es que me reseque algo para lo de mi garganta, que me molesta mucho cuando me empieza. Es una sequedad, dices, ¿no? Sí, pero es algo que me ahoga. Yo ya lo sentía, pero muy poquito. Pero yo nunca pensé que algún día me llegara a dar tan fuerte como ahora en esos días. Que me dio tan fuerte el problema. Y luego, aparte de eso, no veo bien. Y luego, para seguido, me ando cayendo por los mareos que me he dado. Doctor, por el problema que tengo en la cabeza. Se te quita, no te preocupes. Se te quita bien, sin problema. A ver, vamos a hacer la fórmula. Mira, lleva lo siguiente. Lleva menta verde. Té, pame. Agregamos malabar. Malabar silvestre también. Eneldos. Aceitilla. Albajaque. Bueno, fue lo siguiente. Menta verde. Té, pame. Malabar. Malabar silvestre. Eneldos. Aceitilla. Albajaque. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se toma como agua de uso. Bueno, vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Levadura de cerveza. Cerezo silvestre. Borraja con prímula. Aceite de salmón. Nuevamente. Levadura de cerveza. Cerezo silvestre. Borraja con prímula. Aceite de salmón. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con María Villegas. Buenos días. Bueno, a tus órdenes adelante. Te escucho, María. Con gusto. Bueno. Sí, adelante. Te escucho. Ay, mire. Tengo mucha depresión desde hace mucho tiempo. Sí. Tengo osteopenia. Artrosis. Sí, ¿qué más? Sí, gastritis crónica. Escoliosis. Sí. Juanetes. Gonartrosis. Sí. Presión alta. Este, me duelen mucho los huesos. Y tengo salidos los nudillos de los dedos de las manos. Y me duelen mucho mis huesos. O sea, los hombros, todos los huesos me duelen. Sí, entiendo. ¿Qué edad tienes? Tengo 72. ¿Cuánto pesas? 70. 70. ¿Y tu estatura? 1.54. Ya reduje 6 centímetros. Bien. Es un, un, este, un gran avance. Bueno. Te hago tu fórmula. No te preocupes. Entonces, vamos a elaborarla. Lleva lo siguiente. Lleva, lleva árbol de fuego, grindelia, cordobán, barbasco, palo de muerto, estrellita. Entonces, fue lo siguiente. Árbol de fuego, grindelia, cordobán, barbasco, palo de muerto, estrellita. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos hilama roja con vitamina B1, zabal, alga afa, aceite de semilla de uva con colina. Menciono otra vez. Hilama roja con vitamina B1, zabal, alga afa, aceite de semilla de uva con colina, bueno, pues, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Mi nombre es... Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es José Ortega. Sí, sí te escucho. Adelante, dime qué tienes. Mire, doctor, no sé, se trata de mi hijo, el más, el más chico, tengo dos. Y haga de cuenta que... Trae un problema en las vencías, haga de cuenta que le duelen mucho los dientes de la parte de abajo. Sí. El dolor intenso, ya veníamos con el dentista y parece que le quieren hacer como tipo endodoncia, pero no sé si tiene consejo usted. Bueno, podemos combatir la inflamación, dolor, infección que probablemente haya con plantas y ya después lo valoras. ¿Qué edad tiene el muchacho? ¿Dónde? ¿Qué edad tiene el muchacho? Tiene 16 años. Bueno, vamos a fortalecer sus encías, sus dientes. ¿Dónde? Vamos anotando. Sí, vamos a fortalecer bien sus encías, sus dientes, que se afiancen bien, que no haya infección, que no haya inflamación. Bueno, anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva romero, arandó, jurema, flor cónica también, tajibo, una más, borraja. Bueno, entonces fue lo siguiente, romero, arandó, jurema, flor cónica, tajibo, borraja. Me exclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Hacen gargarismos, y después de los gargarismos, se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, carbón vegetal activado, ácido oleico con vitamina B12, malanga con manganeso, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, menciono de nuevo, carbón vegetal, ácido oleico con vitamina B12, malanga con manganeso, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Platón. Las buenas acciones nos fortalecen e inspiran nuevas acciones en los demás. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.